Pues no, Laporta. No, Joan. El Madrid nunca fue el equipo del régimen. Al contrario, habéis estado toda la vida con ese mantra para justificar vuestros fracasos históricos, contumaces y reiterados. En los años 50, cuando el Madrid ganó 5 Copas de Europa seguidas, muy a vuestro pesar, y en los años 60, cuando el Madrid ganó 8 días y el Atlético de Madrid 2, porque vosotros no podéis competir con la calidad del Madrid. La justificación de vuestros fracasos históricos es que el Madrid era el equipo de Franco. El problema es que se te ha olvidado que en los primeros 14 años del franquismo ganaron todas las ligas menos el Madrid. ¡Qué casualidad! Y Tuvasa ganó 5 ligas en esas 14. 4, el Atlético de Madrid, que se llamaba al principio Atlético de Aviación. El Valencia, el Sevilla, el Atlético de Madrid. Todos ganaban ligas menos el Madrid. ¡Qué curioso! Siento el equipo de Franco, ¿verdad? Vaya, vaya, vaya. ¿Y luego qué pasó así? Pues como tuvo más audiencias el Barcelona en el pardo con Franco que el Real Madrid. Curioso. Hasta 3. Una vez, vuestro presidente Agustín Montal, en el 51, en la final del 51 de Copa, del generalísimo en el Bernabéu, le regaló con la oferta la victoria a Sola Real, su insignia de oro y brillantes del Barça se la puso en la solapa a Franco. Vaya, vaya. Por cierto, Franco sufragó la construcción del Palabra de la Obrana y le diste una media de oro como agradecimiento. Por cierto, Franco pagó 50 millones de las antiguas pesetas para sufragar el pabellón de hielo, el equipo de joven sobre hielo, para compensar por aquel penalti en Bruceta que le sacaste tanto partido que hasta el delegado nacional de deportes era el que había su gerente del Barça. Vaya, 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 para no tener influencia. Por cierto, en 1968, en la Copa del Generalísimo, no sé si lo sabes, Rigo, un árbitro balear que debe ser que le caiga muy en el Barça, como en el que había en el Madrid, pues o lo pusieron. Toma nota. En la ida y en la vuelta de los cuartos de final contra el Atlético de Madrid. En la ida y la vuelta, favoreciendo al Barça y eliminando al Atlético de Madrid. No contentos con eso. Llegó la sinfinal con el Atlético de Madrid. Y le pusieron en la ida y en la vuelta. No estoy cromeando. En la ida y en la vuelta. Y en el Camp Nou se consumó todo con un penalti. Imaginar en favor del Barça y un gol legal anulado del Atlético de Madrid. Y por si era poco, quinto partido seguido en la Copa para tu Barça, pita la final en el BRB contra el Madrid. La famosa final de la botella. ¿Qué pasó? Que ganó tu Barça. Dos penaltis sobre el Serie A Manción no pitados. Una expulsión perdonada de Gallegos que se rompió en la caída. Pirre la clavícula y no pasa nada. Para ser el Madrid el equipo de Franco, el equipo del régimen, el equipo favorecido por el poder, hay que ver cómo disimulaban. Cuánto disimulo. Pero es que lo voy a llegar a la liga de Tenerife con la democracia. Oye, increíble. Dos ligas seguidas. García de Loza, que anulan el 1-3, gol de milla, un metro así en posición legal. Quedaba el Madrid en la liga, lo anula. Y el niñez se llama Puentes Leira. Levantó la bandera. ¿Qué pasa con Puentes Leira hasta durante años en el comité de asignación arbitral? Vaya, para ser el Madrid que controla, que mal disimula. El año siguiente posible, parecía poco también con Sol, mucho Sol en Tenerife, ese que tanto le molesta a Xavi, pues perdimos otra vez con gracia redonda de árbitro. ¿Sabes qué pasó? Que en la primera parte, tres penaltis no señalados a favor de Madrid. Dos clarísimos a Zamorano y uno de Chano, quizás sí, hizo una palada de portero cuando el cabezazo de hierro iba a gol. Pues no pitó ni uno de los tres. ¡Qué casualidad! Dos ligas seguidas, dos ligas menos en Canarias, dos va a palvarse para el trofeo, en la sala de trofeos del Cano. Bueno, y ya le falta que te ganas lo del siglo XXI, que tú en 2004 cambias el voto, el día antes de las elecciones geniales a la federación, que ibas a votar, como el resto de clubes, a Gerardo González, a Gaspar, muy amigo de Villar, te convence, y con la frase de, oye, si votamos a Villar, al Barça lo ven muy bien. Y vaya si le fue bien, porque ya veis cuatro años sin ganar nada, empezasteis a ganar ligas, empezasteis a ganar de todo, copas, ya no parasteis de ganar. ¡Qué curioso! Justo cuando cambies el voto y favorecéis a Villar en la votación, vaya, vaya, vaya. Por cierto, la temporada 15-16, récord histórico del Barça, 19 penaltis a favor, solo uno en contra. Lo repito, 19 penaltis a favor, uno en contra. El Madrid, 9 a favor, 10 menos, 4 en contra. Vaya, ¿por cuánto ganasteis esa liga? Por un punto, 91-90. ¿Tú crees que ganasteis normal si voy a ganar la liga? Y así te voy sacando todas las que quieras. Bueno, por cierto, si no tenéis que irse tan lejos, este mismo año, te recuerdo, en el Clásico de Liga, ese fuera de juego que el del Barça se puso loco buscando para ver cuando no había soltado el balón de la Carvajal, te encontré un fuera de juego que no existía de Asensio, cambiaba toda la liga, y el del Barça que estaba en la máquina de los refrescos cuando estaba gaviando un codazo sin balón hacia vallos, o cuando hace una falta clara Lewandowski a Carvajal en la jugada del 2-1. Todo eso te ha dado a ti la liga en bandeja, a pesar de que sois el campeón más aburrido de la historia, 0-0-0-0-1-1-0, sois el peor campeón de siempre. Eso va a ir en vuestro contra para siempre, porque la gente lo va a recordar como el campeón más aburrido de siempre. Así que deja de buscar fantasmas donde no los hay, ten más autocrítica, y díde una vez para que le paguéis 7 millones de euros al segundo del comité técnico de árbitros por unos informes que haría hasta mi niño de 15 años. Un poquito de respeto, por favor, que la gente no es tonta. Primero Sallan, lo confirmo, exclusiva. Los niños no vienen de París. Te lo aseguro, los niños no vienen de París. Ya está, que la gente no es tonta. No pasa nada por decir, oye, pues aquí, oye, esto de pagar a Negrera, veíamos que la liga se ganaba con 8.000 penaltis a favor. Por cierto, os tirasteis, te lo digo, pues acaso, 76 jornadas seguidas sin un penalti en contra. Dos ligas enteras. Yo creo que parecía que a lo mejor podía que influyera eso de Negrera. Y 57 jornadas seguidas sin una roja en contra. Y eso que estaba en el campo más que era no. Joan, es que son demasiadas. Venga, tú buen rollito. Venga, entonces, a veces luego es un tío simpático, un tío majo. Solo digo esto, yo lo entiendo. Pilla con el carrito del lado y ponen nerviosos. Joan, no cuela. El equipo de Franco. El equipo de Franco era el Barça, te digo. Lo digo que era el Madrid, por favor. Pero... Lo digo que era el administrator. ¿If you were a wenn? Lo digo que era el territorio, Lo digo. ар�¡po, tu projektas alquitoes y el tôi. O vampiro.